Y presto mis redes sociales, no solamente las presto, las regalaría si pudiera hacer algo al respecto. Sé que con una foto no nos va a regresar a todas las mujeres que nos han matado. Pero lo que quiero es hacer conciencia y lo que quiero es que sepan lo que está pasando en México y por lo que pasamos las mujeres todos los días que salimos a la calle. De verdad me molesta que crean que lo hago por los likes, porque son tan insensibles y no pueden captar lo que realmente está pasando. Si uno quisiera likes, ¿saben todo lo que podríamos hacer antes de jugar con esto, con el caso de Fátima? En fin, por un lado me emociona porque veo que están poniendo atención y espero que se les quede algo de la información que les estoy dando. Y el chiste no es pelear, ya tenemos suficiente con salir a la calle, ya tenemos suficiente con prender la tele. El chiste aquí es que todos somos víctimas, porque tú hombre que me estás leyendo, que me estás insultando, tú tienes mamá, tú tienes hermana, tú vas a tener hijos, tú vas a tener hijas y todos ellos van a ser víctimas de la situación del país. Quiero que digan es que Galamontes, soy Galamontes, pero también soy una mujer más que está pasando por la misma situación. Gracias. 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 Gracias.